¡Hola mis cuervitos! ¡Qué fuertes cartas nos salen en esta triada! Como primera carta, la fuerza. Esta carta representa el coraje, la valentía y la aptitud de una persona de conquistar todos sus deseos. En el mismo sentido, habla sobre la determinación del ser y su gran fuerza de voluntad a la hora de afrontar diferentes situaciones en la vida. Si te estás preguntando sobre tu vida amorosa, esta carta simboliza el esfuerzo compensado y recompensado. Ese esfuerzo diario que toda pareja tiene que hacer para mantener la relación y que se convierta en una pareja estable y feliz. Para saber cuál es nuestro arcano, basta con reducir los números de nuestra fecha de nacimiento a un solo dígito, sumándolos literalmente. Por ejemplo, una persona nacida 31 de marzo de 1960 deberá sumar 3131960 y ese será tu arcano, cuervito. Nos sigue el mago, grandes inicios, tiene el intelecto y la habilidad para desarrollar las cosas. Se le llama también la carta del triunfo. Hace referencia a una etapa de vida de éxitos. Una de las cartas más positivas del tarot, pues augura fortuna en el amor, trabajo y salud. También, si no tienes pareja, augura que llegará un nuevo amorcito. Busca, por favor, el signo oculto, ¿eh? Esta semana te rigen los signos de fuego. Aries, Leo y Sagitario. Por último, la gran sacerdotisa. Expresa la sabiduría, la meditación, la reflexión interior. Es una mujer sabia y práctica que domina a la perfección las leyes por las cuales se rige el universo. Te rige y te sugiere a meditar, desconectarte con lo material, ir al campo, convencias al aire libre, ir a las montañas, alquilar una cabaña, pasar ratos agradables con tu familia o el amorcito, ¿por qué no? La sacerdotisa también es llamada la diosa de la prosperidad. ¡Guau! Todo completo, mi cuerdito. En la base de la baraja nos cubre la reina de pentáculos. Protege nuestras finanzas. Contamos con la ayuda económica, préstamos, herencias, lotería, etcétera, etcétera. Tu piedra para esta semana es celeste. Escribe su nombre y tus tres deseos. Y poner visible a ti. Bendiciones multiplicadas, mis cuerdos. Gracias, gracias, gracias. Soy Gaby Gaviota del Búnker del Cuervo. ¡Bye, bye! Esto fue el Búnker del Cuervo. ¡Muy bien!